Modoc es la nueva serie animada de la plataforma digital de contenidos audiovisuales Hulu. Está basada en el personaje del mismo nombre que pertenece a los cómics de Marvel y claro, es una producción de Marvel Television. El show está hecho en la técnica de stop motion, es decir, todo es creado físicamente y se va manipulando poco a poco, capturando imágenes que luego se unen para generar movimiento. Danita, explique bien. Mejor no pudiste explicarlo, perfecto. Gracias, lo logré. El argumento se centra en la vida de este villano, quien luego de pasar años y años tratando de controlar el mundo e intentando derrotar a los superhéroes, ha sido expulsado de su compañía pues ha quedado en bancarrota. Entonces, Modoc empieza a enfrentar sus líos familiares y la crisis de la Edad Media. Uno de los creadores de la serie es el actor Patton Oswalt, quien también da voz al personaje principal. El rol de Jodie, la esposa de Modoc, es en manos de Amy García, con quien hable de manera virtual. Vean esto. Ellos me llamaron Big Head. En los ángeles hay 300 personas a una persona y en Los Ángeles hay 300 personas a un pescado. Así que estoy en un lugar con puro animal. No puedes quejarte de ese entorno. Óyeme, ¿cómo fue el proceso de encontrar el tono, color y ritmo específico de la voz de este personaje de Jodie? Ay, pues me encanta. Es muy única porque ella también se convierte en supervillana. Tenemos que decir a los niños sobre nosotros. Los niños, ella ha perdido su mente. Tienes que detenerla. ¿Qué estás diciendo a los niños? A mí me encanta también el hecho de que ella tiene su propio modo de expresarse, como que tiene su mommy blog que ya se convirtió en una cosa más grande, es un lifestyle empire. Y entonces no es como que ella depende de las actividades de su esposo, sino que tiene también su propia estructura de independencia, ¿no? Sí, exacto. Y eso nunca lo hemos visto. Y lo que me gusta es que Mordok es un egoísta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú debes de ser la estrella como Mordok, tú eres el supervillano, tú quieres destruir el mundo, pero ¿qué pasa cuando tu esposa escribe un libro, hace un mommy blog, y se hace tan famosa que ella se convierte en la estrella y ella empieza a salir con Avengers y ella empieza con el paparazzi y ella empieza a salir con alguien que tiene puro músculos y que se llama Wonder Man? O sea, es tan chistoso porque a un egoísta supervillano no le va a gustar eso. ¡Modok! ¿Y tú sabes qué Mordok está en el mundo? ¿El organismo mental diseñado solo para matar? ¡Aiden! Patton Oswalt está haciendo algo también maravilloso con su voz y yo quiero saber si tú has tenido interacción con él directa en estudio o si tú grabas tu parte en otro lado independiente de él. Pues normalmente lo hacemos independiente, pero el episodio final lo grabé con él. Y él es fenómeno. Él puede, en un segundo es Mordok, voz alta, y haciendo, queriendo destruir gente, dándole balazos y cortándole los brazos a la gente que no le trae su café. Entonces, él es un anti-hero. Él es un supervillano y lo está apoyando. Entonces, lo que me gusta de este show es que siempre vemos los supervillanos en la batalla. Siempre vemos los supervillanos como solamente supervillanos, pero nunca hemos visto un supervillano con un crisis de... De la edad media. Mediana edad. Exacto. Que tiene que sacar la basura. Él dice, todo lo que quiero hacer es destruir el planeta, pero regreso al trabajo y en lugar de cámaras de tortura hay estudios de yoga. Y él dice, ¿cómo puedo destruir el mundo si tengo que llevar a mi hija a clase de patinar en el hielo? ¿Cómo puedo destruir el mundo si mi esposa está saliendo con un otro Avenger que tiene muchos músculos? O sea, es muy chistoso porque rutas para él, ¿no? Aunque es supervillano. En tus trabajos anteriores me doy cuenta de que como buena latina y como buena actriz, utilizas mucho tu cuerpo para expresarte. Aquí, como no tienes esa posibilidad, cuando estás en cabina grabando tu voz, ¿te mueves mucho? Sí. ¡Ay, qué observante! Sí. En Ella, en Lucifer siempre estoy moviendo. Empecé como bailarina profesional, entonces sí, siempre uso mi cuerpo como actriz. Así que gracias por notar. Definitivamente, no estoy haciendo el voz. Este, me estoy moviendo, estoy sudando, salgo de ahí sudando y es muy tremendo como puedes comunicar tanto con solamente tu voz. Oye, me encanta hablar contigo, me encanta que tengas este proyecto en Hulu, que estés en el universo Marvel. Son muchas cosas muy chéveres en tu carrera, así que muchos éxitos más y adelante, te mando un abrazo, que estés muy bien. Ay, pues muchísimas gracias por el apoyo y ojalá te pueda conocer en persona un día. Va a pasar, vas a ver. Un abrazo. Bueno, gracias Alfonso. Chao.